Tú échale ganas, aquí estamos, tómate toda la medicina, sigue todo lo que te dicen, nosotros estamos bien, mis papás están bien, te mandan muchos saludos. ¿Tú te sientes bien? ¿Ya respiras bien? Ya puedo respirar, ya puedo respirar sin oxígeno, bien. Qué bueno, pero sí. No se preocupen, no se preocupen, dile a mi mamá que estoy bien. Así se reencuentran familias con pacientes de COVID. Esto ocurrió en el Hospital de las Américas, allá en Catepec. Tras varios días sin tener nada de información, pudieron comunicarse con su ser querido cuando solo, pero solamente durante tres minutos, y gracias a un teléfono celular. De esta forma también comprobaron su estado de salud, como exigían a las autoridades tras la irrupción del viernes pasado. Además de esta videollamada, también ingresaron al hospital en pequeños grupos, todos custodiados por elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. La enorme pregunta es, ¿y cómo es que no tienen Wi-Fi en los hospitales? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo no tienen conexión a Internet? En la mayoría, en la enorme mayoría de los hospitales públicos de nuestro país. Yo soy Yuriria Sierra, y hoy, 5 de mayo, esta es la desconcertante imagen del día, aquí en Imagen Noticias. ¿Tú te sientes bien? ¿Ya respiras bien? Aquí estamos nosotros al pendiente de ti. No te desesperes, échale ganas. Ahí, apoya a los doctores, a las enfermeras. Te amamos mucho. Mándale saludos a mi mamá. Hola, mamá. Saludos a alguien. Me son las mamás de aquí. No se preocupen que ya estoy bien. Yo espero me den durante estos días. Ok, cuídate mucho. Échale ganas. Arroba Imagen TVMex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Logra México aplanar la curva epidémica de COVID. Eso afirma Hugo López-Gatell. Dice que la propagación ha disminuido en 75%. Descarta López Obrador investigación contra Felipe Calderón por presuntos vínculos con el narco. Concéntrese en la pandemia, responde el expresidente. Agradece el canciller Marcelo Ebrard a Donald Trump por venta de respiradores. Llegaron hoy por la mañana a nuestro país. Y el estreno del día. Mi cuásito Calla Yuri y Nioh García. Voy a platicar con ambos sobre todo el año. Su nueva rola, ya verá. Y yo le recuerdo que usted y yo estamos conectados a través de mis redes sociales. Yuriria, cierra las dos con R. Porque mire, hay una Yuri, hay una Yuridia, la de la academia. Y hay una Yuriria, las dos con R. Esa es su servidora. Yuriria, cierra las dos con R. Tanto en Instagram como en Twitter. Yuriria, cierra oficial. Mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá. Los voy leyendo. Que nos ayuden de aquel lado. Que nos den cinco minutos para ver a nuestra familia y nos den un reporte médico. Pero que salga alguien a dar la cara. Y bien. No ustedes, porque estamos en su trabajo. Más de doce horas. Lo sabemos. Ni en la madrugada, ni en la mañana, ni ahorita. Nos dicen que a las once eran los informes. Bien, y todos estamos desde aquí. Entonces, mire, nosotros también tenemos COVID porque estábamos con el de COVID allá adentro. ¿Cómo sabes que nos vinieron a nada? ¿Ustedes están de aquel lado? Muchas gracias. Gracias. Así es, mi querida Yuriria, amigos del auditorio. Buenas tardes. Visiblemente cansados, agotados y desesperados. Un gran número de personas tomaron en las últimas horas las entradas y salidas del hospital de Joco. Todo esto por la falta de informes. Hace por lo menos tres o cuatro días llegaron con sus familiares. Entraron por esta puerta, pero hasta el momento no les han dado informes. Así, así lo han comentado un gran número de personas. Vamos a ver lo que comentaron para Imagen Noticias. Yo no sé para qué lo pusieron. Si no, si no, ni siquiera nos dicen cómo está el paciente. No están cada rato, que al rato nos informan y que nos informan. Desde ayer tengo yo aquí 24 horas ya y no nos informan de mi paciente cómo está. No fluyen como debe de ser. La tienen a uno aquí parada todos los días. Todo el día mi hermana la trajeron desde el domingo en la madrugada. Apenas anoche le dijeron a mi sobrino que la iban a pasar a terapia intensiva. Y le habían pedido como respiración artificial. Pero de ahí ya no nos han... Pasan horas y horas parados aquí en la entrada principal del hospital de Joco, Yuriria, y los informes no fluyen. A partir de hoy fueron instaladas carpas por parte del gobierno de la Ciudad de México e informaron que en estas carpas habría personal para dar informes las 24 horas del día. Pero en estas carpas solo encontramos las sillas y las mesas por parte del personal que estaría dando informes, como lo han comentado las autoridades de ellos. Simplemente no hay una sola persona que esté dando todos estos informes a las personas que están aquí en Joco completamente desesperadas, que no saben nada de sus familiares. Yuriria. No, y lo decía yo al principio del arranque de este noticiero, mi querido Efren. Pues prácticamente no hay wifi en ningún hospital público. Nadie se puede comunicar con sus seres queridos. Así es, prácticamente están en manos de los doctores, en manos de los enfermeros. Sabemos que están en buenas manos, pero en qué condiciones se encuentran es lo que no saben precisamente las personas que están aquí al pendiente. Y eso los ha desanimado porque algunas veces han salido con las malas noticias para informarles que sus familiares simplemente han fallecido. De esto y más, Yuriria, seguiremos al pendiente para informar en los próximos días. Estaré permanentemente conectada contigo, Efren. Gracias. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Esto informaron por la mañana en la conferencia desde Palacio Nacional, en la mañanera. Que hemos aplanado la curva. Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana. Exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75 por ciento de la cantidad de contagios. Pues así anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que México ya logró aplanar la curva por COVID. Explicó que gracias a las medidas sanitarias se logró hacer más lenta la propagación del virus. Actualmente las duplicaciones se dan cada seis días y se ha logrado disminuir notablemente el número de contagios. Hasta el último corte, México registra 2.271 defunciones por coronavirus. El número de casos positivos asciende a casi 25 mil, de ellos 6.696 están activos. En la Ciudad de México llegó a 6.785 el número de contagios y en Edomex rebasa los 4 mil. Iztapalapa sigue siendo la alcaldía o municipio del país con más contagios rebasando los mil. Le siguen Tijuana, en Baja California y Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México. Alerta a la Organización Panamericana de la Salud que en México se duplican los contagios de COVID cada cuatro días o menos. Esto difiere de los datos dados a conocer hoy por Hugo López-Gatell. El organismo precisa que lo mismo ocurre en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Ecuador, en Perú y en Chile. Señala que esto es un indicador de que la transmisión todavía está muy ascendente en este continente, en el continente americano. Recomiendan la realización de pruebas exhaustivas, localización de contactos, casos aislados y riguroso distanciamiento social. Y bueno, está el lado B de la pandemia, el económico. Provocó la caída del 75% de las ventas en la central de abasto, como le he venido contando. De acuerdo con bodegueros, la afluencia de compradores bajó entre 60 y 70%. Esto luego de que el mercado fue catalogado como zona de altísimo riesgo de contagio. Ricardo Vitela, los detalles. Así es, Yuri, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludaros desde la zona de la central de abasto, un punto importante para la distribución y almacenamiento de la canasta básica. Bueno, pues efectivamente, así lo han comentado los bodegueros, muchos han perdido ganancias al tener que cerrar sus negocios por no poder vender tras los niveles de contagios que se han sucedido dentro de este lugar que es importante en la transferencia de alimentos. Mientras tanto, bueno, pues prácticamente al haber muy pocos negocios abiertos, también se han incrementado los precios de los artículos de la canasta básica. Si en algún momento algún kilo de alguna verdura o fruta te costaba, supongamos, 20 pesos, pues ahora no te cuesta 20 pesos, te va a costar 36 o hasta 40 pesos. Esto lo tenían que haber incrementado porque, pues tras el problema que hay también de desabasto, porque muchas de las personas que vienen de otros estados a abastecer los alimentos, las frutas y legumbres, pues al no venir hasta acá y lo que tienen aquí o poco que les llega, pues tienen que incrementar un poco para poder subsistir. También el aforo de personas ha disminuido a comparación de otras semanas, Yuri. Antes entraban aproximadamente unos 40 autos por minuto, pero ahora entran aproximadamente unos 25 autos por minuto. Muchos todavía no entienden con las medidas sanitarias para ingresar con cubrebocas y no traen niños menores de edad y esto todavía se sigue viendo en este punto de la central de abasto. Esta es la información que tenemos desde la zona oriente de la ciudad. Un abrazo, saludos a todos y quédense en casa, por favor. Muy buenas tardes. Otro para ti, Ricardo Vitella. Y en efecto, quédense en casa porque todas estas semanas en mayo son las más peligrosas. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Hasta luego. Da positivo de COVID-19 un empleado de una sucursal bancaria en la central de abasto allá en Iztapalapa. El banco ordenó el aislamiento de 14 días a todos sus empleados. Recomendó a los clientes que hayan asistido a la sucursal del 16 de abril hasta la fecha que tomen las medidas pertinentes. Desde hoy, el banco estará cerrado para ser completamente sanitizado. Y en Veracruz reportan filas de hasta dos horas en bancos durante la cuarentena por COVID. Los usuarios piden a las autoridades que hagan más ágiles los trámites, ya que el estar durante más de 60 minutos aglomerados afuera de las sucursales bancarias en el centro histórico los pone en grave riesgo de contagio. Una hora. Y todavía lo que me falta. No hay muchas sucursales abiertas y solo hay como dos o tres cajeros trabajando. Me están comentando y he escuchado que sí son más o menos lapsos de una a dos horas. Las autoridades checaran todo esto y a lo mejor un poquito más de personal en apoyo en la sucursal para que venga uno a realizar su trámite y sea más ágil. ¿Y sabe qué? Coronavirus en el mundo entero, no nada más en México. En el mundo entero coronavirus lo que va a acelerar, lo que tiene que acelerar y de verdad de una manera urgente es la conectividad. ¿Para qué ir a formarse al banco si se puede hacerlo todo desde aquí? Tenemos que pasar al futuro que ya es presente y casi casi pasado inmediato. Así la urgencia. En Jalisco, un antro de Guadalajara encontró la manera de permanecer abierto durante toda la pandemia. Pero no se espante, no, no es para armar pachangas, no, 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 cheque. Un antro en la capital de Jalisco sigue abriendo sus puertas, pero ahora lo hace de día y para beneficiar con alimentos preparados a los más afectados por la contingencia sanitaria. Hasta que termine la contingencia, de lunes a viernes, de 12 a 4. El comedor es vallacomedor comunitario temporal. Entonces, hasta que nosotros tengamos ya la luz verde para ver otra vez el establecimiento, que posiblemente sea a principios de junio, hasta ahí vamos a estar. Gracias a este comedor comunitario, más de 100 personas se han alimentado por día durante siete semanas de confinamiento. Los beneficiados en su mayoría son personas que se han alimentado. se quedaron sin trabajo o que en el comercio informal los ingresos ya no alcanzan ni para comer. Y la verdad que espero que eso ya también termine para poder trabajar pronto. Y pues yo le pido a Dios que se acabe todo esto de la pandemia, porque pues mucha gente se está quedando sin trabajo, los comerciantes sin vender, entonces pues se está acabando la economía. Nos llegan a preguntar de donaciones que qué es lo que más estamos requiriendo y prácticamente lo que más nos saca de apuro cuando se nos termina la comida, como el caso de hoy, blanquillo, chorizo, crema, queso, pasta, papa, cualquier tipo de fruto o verdura, todo es bienvenido. Agua, agua, este, potable, agua natural, garrafones, botellitas de agua, todo es bienvenido. Este antro que ahora sirve de comedor comunitario ofrece también previo a los alimentos el diagnóstico de temperatura e higiene para los asistentes. Para imagen, Omar Hernández. Aplausos para este, para este antro. Aplausos de verdad para todas las personas que en esta pandemia están poniendo su granito o su desierto completo de arena. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Aplausos para todos los dineros. Así es, Yuri, buenas tardes. Muchos aplausos para ellos. Te cuento que la Junta de Gobierno del Banco de México se encuentra preocupada por varios aspectos de la economía, así quedó retratado en los registros de la decisión que llevó a bajar la tasa de referencia el 21 de abril. Entre los elementos más llamativos de la discusión de los cinco participantes se encuentra que la mayoría advirtió que el entorno adverso que enfrenta la economía derivado de la pandemia y de los menores precios del petróleo se ha visto agravado por factores idiosincráticos, es decir, por ideología. Además, uno de los miembros estimó que al ritmo de 347 mil empleos formales que se eliminaron entre el 13 de marzo y el 6 de abril, de acuerdo a lo que dijo la Secretaría del Trabajo, se puede estimar que para finales de abril se habrán perdido 700 mil puestos de trabajo. Para dimensionar la cifra, mencionaba este miembro de la Junta de Gobierno, es más de lo que se perdió en la gran recesión de 2009 en materia de empleo formal y nos asoma al tamaño de la crisis que estamos enfrentando. En otros temas, hoy el presidente dijo que pedirá transparencia a Twitter y a Facebook por los bots. Esto fue lo que dijo. Porque vamos a pedirle transparencia a Facebook, al Twitter, que informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes les compran. Bueno, Yuri, se trata de una gran confusión, dado que ambas empresas viven de las ventas de publicidad, no reciben ingresos por la creación de cuentas. Ambas compañías, además, son públicas. Uno puede ver sus reportes de resultados financieros. De haber una burbuja en publicidad, pues simplemente los clientes dejarían de contratarla y sus acciones se irían muy abajo. Además, tienen reportes de transparencia, Yuri, en donde dan cuenta justamente de lo que hacen en materia de bots, de cuántas solicitudes hace el gobierno de información, etcétera. Así que, bueno, pues ahí la confusión. Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó una queja con respecto al Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, que publicó un acuerdo el 29 de abril a propósito de la pandemia que impide que entren en operación nuevas plantas de energía eléctrica con energías renovables, como estas que estamos viendo en la pantalla. El organismo empresarial dijo que el acuerdo da una señal más de la captura regulatoria que ha ido impulsando la CFE y que afecta inversiones de 21 mil millones de dólares que ha hecho el sector privado justamente en esto que estamos viendo en la pantalla, parques de energía eólica o incluso solar. Por último, una nota muy positiva, Yuri, es que Heineken regalará cervezas a quienes apoyan a restauranteros y meseros que han visto afectada su economía por la pandemia. Además, va a donar hasta cuatro millones de pesos para igualar justamente las propinas a los meseros. El apoyo busca beneficiar a 10 mil restaurantes y 50 mil meseros en todo el país, Yuri. Pues ahí está mi querido Rodrigo Pacheco, gracias. Gracias. En otra información, ya están en México 211 respiradores comprados en Estados Unidos. Marcelo Ebrard, del canciller, detalló que estos fueron gestionados por el gobierno de López Obrador ante Donald Trump para canalizarlos al combate de la emergencia sanitaria. El canciller precisó que fueron adquiridos cuatro modelos distintos cuyo costo osciló entre los 21 mil y los 16 mil dólares. Además, agradeció a Donald Trump este cargamento. Así que estamos profundamente agradecidos con el presidente Donald Trump. Esto da muestra de la estrecha relación y alianza que hay entre México y los Estados Unidos. A veces podemos tener diferencias, pero cuando hay dificultades o tenemos que actuar juntos frente a contingencias como la pandemia del COVID-19, pues aquí están los hechos. Cuando se tienen adversidades es cuando se conoce quiénes son tus amigos. Y Estados Unidos es amigo de México. Podría reunirse López Obrador con Trump pasando la pandemia. Esto para participar y celebrar la entrada en vigor del T-MEC. López Obrador también reveló que podría visitar China por invitación del presidente de aquel país, Xi Jinping. En el encuentro le agradecería la ayuda para la adquisición de equipo médico para el combate de COVID. Ir a Murtado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es que agarramos las maletas y vamos a darle una vuelta al mundo y a toda, toda su información. En el planeta ya suman más de 3.600.000 contagios por COVID-19. El número de muertos asciende a más de 254.000. Así lo revela el mapa de esta universidad Johns Hopkins. Estados Unidos registró 1.015 muertos en las últimas 24 horas, la cifra más baja en un mes. Su total llega a casi 69.000 personas fallecidas. Mientras tanto, en Latinoamérica, Brasil superó ya los 100.000 contagios y es el noveno país más afectado por el virus. En Europa, Reino Unido se convirtió en el país con más fallecimientos. En ese continente con más de 32.000 personas muertas a causa del COVID-19. Continuamos con este viaje por la información internacional. Dejamos las cifras. Vámonos a Estados Unidos. Allá vaya polémica, ¿eh? Advierte Donald Trump que va a publicar el informe que detalla los orígenes del COVID-19. Esta mañana sostuvo ante reporteros que esta enfermedad se creó en un laboratorio de Wuhan en China. Reiteró la responsabilidad de aquel país asiático por la propagación de este virus. Pero bueno, ahí no termina la cosa. Aquí viene la polémica. La Organización Mundial de la Salud responde a Donald Trump. ¿Qué le dijo? Ellos afirman que es la ciencia quien da a explicar el origen del COVID-19 e insiste en que proviene de un animal. El organismo también pidió que países investiguen los primeros casos del virus. Refirió que en China el primer contagio fue reportado el 31 de diciembre. Sin embargo, un informe revela que un hospital en Francia registró a un paciente con neumonía el 27 de ese mismo mes. Un mes antes del primer contagio oficial según las autoridades francesas. Pues ahí está la polémica entre Donald Trump y la OMS. Vamos a ver en qué termina toda esta situación. Mientras tanto, regresamos a China. Allá tras la cuarentena, al menos 115 millones de viajes registró en el puente por el Día del Trabajo. Autoridades detallaron que pese a que este año el azueto duró un día más, los desplazamientos cayeron 41% en comparación con 2019. En aquel país, China ya cumplió tres semanas sin muertos por COVID-19. Yuri, amigos, hasta aquí la información internacional. Si están comiendo en casita, cuídense mucho, coman rico, lávense las manos, no se toquen la cara y quédense en casa. Yuri, regresamos contigo. Muchas gracias, mi querido. Ir amurtado, me agarraste aquí comiéndome unos... Qué rico, compadre. Oye, compártete uno. Es una botanita mientras tú dabas tu información. Exactamente. Es que ya hace hambre, Yuri. Ahora sí. Oye, Beatriz Gutiérrez Müller le pide a la OMS realizar un esfuerzo inaudito para hallar vacuna contra COVID. En Twitter, la escritora e historiadora explicó que la información que se tiene hasta el momento es que en el mejor de los escenarios se podría tener en por lo menos 16 meses, por lo que instó al organismo a tenerla antes de la próxima temporada. Oigan, antes de la pausa, esto es una belleza, ¿eh? Harry Potter, leído por Harry Potter. Harry Potter rolled over inside his blankets without waking up. One small hand closed on the letter beside him and he slept on, not knowing he was special, not knowing he was famous, not knowing he would be woken in a few hours' time by Mrs. Dursley's... He couldn't know that at this very moment, people meeting in secret all over the country were holding up their glasses and saying in hushed voices, to Harry Potter, the boy who lived. ¡Qué belleza, ¿no? Es parte del primer capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, leído nada más y nada menos que por Daniel Radcliffe. Cada semana un pasaje de la saga de J.K. Rowling tomará la voz de algunos de los actores que participaron en estas cintas, además de otros invitados. Por ahora están confirmados David Beckham, Dakota Fanning y Eddie Redmayne. Puede buscar estas lecturas en la página wizardingworld.com. ¿La pusimos por ahí en pantalla? Bueno, wizardingworld.com. Es el sitio oficial del mago. Por favor, no se los pierda. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Y qué regalazo de J.K. Rowling. Pues para todo el mundo. Imperdible. Voy a la pausa, pero al regresar, el estreno del día, mi tocaya, Yuri. Voy a platicar con ella y con Nio García. La falta de recursos pone en desventaja a estos pequeños que no pueden tomar clases a distancia, como el resto de sus compañeritos. Que nos iban a mandar la tarea por WhatsApp y si no teníamos teléfono, que hiciéramos las clases por el Canal 11. Nosotros no tenemos ni internet, ni teléfono. Y la que le nos sirve. Alejandro, de 12, Roberto y Rodrigo, de 9, y Leo, de 5 años, podrían perder su año escolar, pues desde que inició la cuarentena, los niños se quedaron sin clases. Sí nos han comentado que tienen que tomar clases en línea o ya sea vía televisión, pero nosotros no contamos ni con internet, ni con algún aparato para poder hacer la tarea. La televisión que tenemos no agarra el canal donde están pasando las tareas de los niños. Jessica es el único sostén de sus cinco hijos, su mamá y su hermanito. Nosotros antes de la pandemia vivíamos de lo que era la venta de ropa usada, nos íbamos al tianguis a vender y ahorita pues vamos saliendo con lo que la gente nos va apoyando o los trabajos que luego me salen a mí, como ir a ayudarle a lavar a una señora o hacerle su quehacer. Incluso los niños mayores han tratado de ayudar con los gastos. De haciendo cubrebocas con nuestros tíos para que tengamos dinero para comer porque somos pobres. Nos fuimos a trabajar por la situación del COVID que a mamá la dejó sin trabajo. Me fui a trabajar con mis primos haciendo cubrebocas para tener dinero y tener con qué comer. A mí sí me da mucho miedo que pierdan el año que ahora que regresemos de que se termine la pandemia pues los maestros vean que pues realmente ellos no entregaron tareas por el internet, no hicieron los ejercicios y que no comprendan la situación de que pues nosotros no estamos en la cuarentena cómoda como vemos que hay mucha gente que pues se la pasa haciendo ejercicio, leyendo, cocinando. Laboratorio, instalo, energía eléctrica. Así para que los niños no pierdan el año o se retrasen tanto les ponen ejercicios. Pues hasta ahorita hemos ido a la escuela y no hay ningún letrero de alguna otra referencia de cómo se van a poner a trabajar los niños. Nosotros, mi mamá y yo, lo único que hacemos es ponerlos a leer lo de sus libros y lo que nosotros lo vamos entendiendo a la escuela. Ahora solo piden a las autoridades educativas en alguna oportunidad a los menores como los hermanos Martínez, quienes solo buscan estudiar para poder ayudar a su mamá. Si yo a la gente le pido que que se toque el corazón y que que si está en sus posibilidades ayudarnos, yo se los agradecería lo que ustedes puedan, arroz, frijol, sopa y a las autoridades que que tengan la conciencia de que no todos tenemos las mismas oportunidades. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y en el Estado de México, gobernador agradece la labor de médicos y enfermeras que atienden a pacientes con COVID. Alfredo del Mazo asegura que es necesaria una buena comunicación entre personal médico y familiares. A través de redes sociales invitó a los mexiquenses a permanecer en casa para evitar la propagación del virus. Aseguró que su administración sigue trabajando frente a la pandemia. y llegan las primeras enfermeras al albergue habilitado en Los Pinos para personal médico que atiende por coronavirus. Ahí contarán con un dormitorio, áreas de esparcimiento y alimentos. Además, serán trasladadas a sus lugares de trabajo y de regreso en autobuses especiales. También se les va a brindar apoyo psicológico para sobrellevar el estrés de sus jornadas laborales y estar lejos de su familia. Esto se llama todo el año el nuevo tema con el que Yuri, mi cuasi tocaya, nos va a animar y muchísimo durante esta cuarentena. Yo la saludo, estamos conectadas, no está sola, está con Mío García, quien la acompaña en esta aventura en la que estás ingresando, tocaya, ¿no? En el género urbano. Muchas gracias a ambos por estar hoy con nosotros aquí en Imagen Noticias. Al contrario, media tocaya, te mando muchos besos. Venga, Nío. Media tocaya. Un placer, un placer, bendiciones. Y ahí, ese debate se los dejo a ustedes, que es tocaya y que es no. Qué maravilla. Qué maravilla. Y digo, media tocaya porque en efecto lo debatíamos incluso ahorita fuera del aire porque siempre están, y yo he estado todo el año haciendo alusión a este estreno, todo el año yo tengo que aclarar que es Yuridia, las dos con R, mi nombre, porque Yuri solo hay una y eres tú, Yuridia, nuestra otra media tocaya que estaba en la academia, ella sí es con D y su servidora que es Yuridia, las dos con R. Pero qué revoltura con esto de los nombres. Oye, tocaya, primera vez que estás en el género urbano. Esto está fantástico, una aventura para ti, me imagino. Sí, padrísimo. Yo tenía muchas ganas de hacer algo así en Yuridia y la verdad que padre y acompañada de Nio, que es un chico muy joven, pero que una carrera muy hermosa en tan corto tiempo ha hecho unos logros espectaculares y sobre todo pues que Nio te explique con quién nada más ni nada menos hizo una canción el año pasado que todavía sigue sonando y que sigue sonando en las discotecas y en los antros y en todos lados que es Te Boté. Explícales, mi querido Nio, para que ellos te conozcan mucho más con quién realmente se amanece con los monstruos de la música, de la música urbana. Pues mira, primero que nada, gracias por esa introducción de parte de Yuri, eso no todo el mundo lo tiene, ¿ok? Para que sepan. Segundo, sí, soy cantautor, soy uno de los culpables del éxito de Te Boté que todo el mundo sabe que es un éxito mundial, un tema con el que tuvo la oportunidad de hacer el remix con Bad Bunny, Osuna, Nicky Jam y ese tema pues voló el mundo, abrió, abrió las puertas, eso es el de hoy que iba a conocer el mundo lo que es Nio García y para lo más importante es que hoy me encuentro con un sencillo con Yuri, la diosa de México y es un sencillo que está exquisito todo el año, es para escucharlo todo el año, todo el año. Exacto. Así que... No, eres una bomba de ritmo y eres sin duda alguna pues uno de los grandes descubrimientos de los últimos años en la música urbana y ahora pues con esta gigante que es mi cuasito calla Yuri, pues esta va a ser imparable, todo el año va a sonar todo el año, no nada más en la cuarentena. Así es, esperemos que la gente les guste mucho, acaba de salir hace que será como una hora, ya las plataformas digitales todo el año grabado en Cuba. Las rolas de Yuri de toda la vida parecen que ni mandadas a hacer porque pues todo lo estamos viendo detrás de mi ventana, ¿no? En la cuarentena por un lado y luego pues Maldita Primavera esta sí que ha sido una Maldita Primavera, ¿no? Con todo... Sí, 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 ahora sí hago honor desgraciadamente a la canción de La Maldita Primavera porque la verdad sí la estamos pasando entre que muy bueno, no, el encierro. Ya dicen que es la maldita cuarentena, dicen. La maldita cuarentena y en realidad eso de para enamorarme basta una hora, pues sería para contagiarme basta con un hola, ¿no? Entonces más vale que nos quedemos todos detrás de mi ventana, ¿no? Sí, 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 estamos todos igual arañando paredes, amiga, así que qué te podemos decir, pero claro, para eso estamos nosotros los artistas, para contagiar a la gente de energía, de positivismo, a través de nuestras redes sociales, Yuriria. Sí, fuera así, sí, si Morato tomó la molestia de convencerla, habrá sido un honor mejor todavía, pero no, esta vez me llegó, me llegó un material a la oficina, me explican, mi jefe obviamente me dice, mira, vas a trabajar con una persona grande de México, no soy fanático de la música de México, o sea, no te puedo decir, mira, pensé que era con fulana, 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 pero cuando llega, llega ese proyecto y me dicen, Yuri, yo lo que te dije ahorita, lo primero que le pregunté fue, ¿estás seguro que eso es para mí o eso lo enviaron para otra actividad o porque y cuando me escucho que es un reggaetón, ya yo supe lo que ella quería y me monté en el ritmo, pero la historia comienza cuando la conocí en Cuba, cuando empezamos a hacer el video, ahí es que la historia se pone buena, ahí es que lo logramos hacer el click y logramos hacer este proyecto que es todo el año, que lo puedes escuchar todo el año. Pues estrenándote en este género que pues es el género de las nuevas generaciones, valga la cacofonía, la verdad es que pues ahorita casi quien no le, no entiende y no le entra al reggaetón, pues seguirá siendo, seguirá siendo importante, pero es muy valiente, muy valiente y muy afortunado lo que han logrado juntos con esta canción todo el año. Los felicito a ambos. Así es, muchas gracias, Yuridia, gracias por este tiempo, gracias por, por darnos el tiempo a mí y a Nío de presentarle a este público precioso en esta cuarentena, en este tiempo tan difícil, que se diviertan a través del video, que muevan el bote ahí en la casa, por qué no y que ojalá y les guste este trabajo que hemos hecho mi gran amigo Nío García y una servidora, gracias. Por supuesto que hay que mover el bote durante la cuarentena porque si no lo que va a suceder es que vamos a terminar todos como el osito panda, ¿no? Pandas. Sí, sí, exactamente. Y ahí la voy a tener que cantar y ya está muerto el osito panda. Les mando un beso y un abrazo a los dos de lejitos, de verdad, muchas felicidades, ya está disponible todo el año en todas las plataformas. Gracias, Yuridia. Gracias, Muchas gracias. Vamos. Muchas felicidades por esto. Refuerza Alcaldía Álvaro Obregón acciones contra coronavirus, sanitización de los espacios públicos, equipo especializado y programas como Tiangui Seguro son parte de las medidas implementadas por la alcaldesa Laida Sanzores. A esto se suma la entrega de más de 3 mil despensas para las familias más vulnerables. Mitch, ¿qué nos van a tener de primera mano o voy contigo? Ay, mi querida Yuri, buenas tardes, va a estar bien fuerte porque de primera mano tremendo enfrentamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía mientras una pide paz, la otra pone el dedo en la llaga con los más oscuros recuerdos. Esto va a estar muy fuerte. Además, en vivo Andrés García revelará por qué esta cuarentena ha sido tan difícil para él. Una vez, pues obviamente sus hijos no lo quieren ver y todos los detalles en punto de las 3 de la tarde. Pues aquí nos quedamos para ver el chisme cachatón. Gracias, Mitch. Voy a la pausa, pero al regresar prohíben morirse de coronavirus. Se lo juro, prohíben morirse de coronavirus en un municipio. Le voy a contar en cuál. Esto usted no lo va a creer. Prohíben morirse de coronavirus. Sí, prohíben morirse de coronavirus habitantes de Soconosco en Veracruz. El alcalde, imagínese usted, ordenó la colocación de una manta con esta leyenda. Rolando Sinforoso, así se llama, se lo juro, eso también se lo juro. Rolando Sinforoso declaró que pretende enviar un mensaje de concientización a la población para que se siga quedando en casa. Al momento, la localidad, bueno, pues mire, sí está funcionando, ¿eh? Porque la localidad no ha registrado ni un solo contagio. Oigan, Sinforoso sí la está armando con su prohibición de morirse de coronavirus. En otros temas, esta noche, Metrópolis CDMX tendrá un especial por COVID-19. Veremos cómo atienden a pacientes con coronavirus en el Hospital Juárez de México. Yo saludo en la línea telefónica a Carmen Larios, directora de contenido de A&E Networks, justamente para que nos platique sobre este capítulo especial que además viene mucho a colación de lo que estamos viviendo todos. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yuri, muchas gracias por la invitación. Estamos muy entusiasmados de poder contarles que hoy la noche a las nueve en E&E estrenamos este gran especial de Metrópolis con todo contenido del COVID y una mirada creo que es muy interesante y única porque tuvimos acceso al Hospital Juárez y aquí, bueno, la verdad es que es un honor poder hablar de los doctores, del trabajo incansable que hacen y es una mirada a estos héroes que de verdad están rifándose a la por todos nosotros en esta gran ciudad. Totalmente, o sea, yo justamente y creo que toda la gente que nos hace el favor de permitirnos entrar a su casa todos los días saben que desde la primera agresión que se registró en contra de personal médico o sea, me parecía un contrasentido porque son ellos y ellas quienes están en la primerísima línea de atención a quienes estamos todos en riesgo de contagio. Totalmente, nosotros fuimos al hospital, estábamos grabando para la serie de Metrópolis y la casa productora entró con contacto con el hospital y fue una doctora, la verdad que esto es una mención para ella especial, Jessica Garduño que dijo yo, denme la GoPro, si se las grabo y los dejo grabar en cuidados intensivos y por qué nos dejo grabar porque quiere que todos hagan conciencia que no salgan, que vean que si de verdad la gente se contagia de COVID cuando no tienen las medidas de precaución y es una mirada en ella ni como muy humana que hicimos en la producción que la gente sepa todo el trabajo que hacen los doctores porque están en un respirador pero no es nada más el respirador es que el enfermer esté cuidando lo que si tienen otra padecencia, tienen cualquier otra cosa puedan cuidarlos, puedan estar detrás de ellos así que realmente estos doctores, todo el personal de los hospitales está muy al pendiente de los familiares de Uri, por ejemplo, están internados y no pueden entrar, entonces en el programa vemos como uno por uno de los familiares de los pacientes les dan noticias dónde están, qué tienen, cómo los están cuidando, entonces es una mirada única este especial de Yanique que hicimos de verdad con la intención de hacer honor a estos médicos que hacen una gran, gran labor y todo el personal. Héroes y heroínas porque están los médicos y están personal de enfermería y también están quienes están en las ambulancias que son los primeros en ir por las personas que van a ser hospitalizadas a sus casas, en fin, todo digamos ese gran ejército de vángeles salvadores, héroes que están enfrentando en primera línea insisto, la pandemia. Totalmente y bueno, pueden ver en el especial y toda la labor que hicimos en producción de ver cómo tienen que también tener un curso, un entrenamiento, por ejemplo, el ERUN que si reciben a un paciente que está en la calle, por ejemplo, y tuvo algo que los tienen que recoger y tiene COVID, tienen que saber cómo desinfectarlos, cómo subirlos, cuáles son los protocolos de seguridad. Realmente es una mirada de, bueno, nada más son los hospitales, es todo lo que pasa en nuestra gran ciudad y todos, también la policía, todos están realmente coordinados para salvarnos a nosotros, ¿no? Así que nos toca a nosotros el granito de arena de quedarnos en casa los que podamos y ayudar en lo que podamos, ¿no? Carmen Larios, directora de contenido de A&E, muchas gracias por platicar con nosotros, invitarnos a ver este capítulo tan impresionante, debe serlo para entender muy bien y aplaudir muchísimo y agradecer muchísimo lo que está haciendo todo el personal médico en la atención de esta pandemia. Gracias. Muchas gracias. Voy a una pausa, regreso. Actualmente no hay una investigación contra Felipe Calderón por el caso García Luna, aunque podría haberse implicado en declaraciones del juicio y si Estados Unidos lo solicita, habrá cooperación, aseguró Andrés Manuel López Obrador. El presidente indicó que no debe haber ningún sesgo político ni en la aplicación de la ley. Recordó que los exmandatarios solo podrán ser enjuiciados si así lo solicita el pueblo a través de una consulta ciudadana. Lo que puede pasar es de que en las investigaciones o en las declaraciones de García Luna se implique al expresidente Calderón y eso sería otra cosa. Pero hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente Calderón. Y Felipe Calderón ya le respondió al presidente concéntrese en la pandemia y en la terrible recesión económica que viene. Esto le dijo el expresidente de México al actual presidente de México a través de Twitter. Aseguró que la justicia no es un asunto de consultas sino de pruebas y de leyes y que si la fiscalía tiene pruebas de que él cometió algún delito pues que proceda. Ya nos vamos yo soy Uri Díaz Sierra los espero a las 9 de la noche en Imagen Radio y nos vemos mañana aquí a las 2 en el 3 mientras tanto provecho. Imagen Noticias con Uri Díaz Sierra lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión con Uri Díaz Sierra